Después de haber sido capacitados por Prensa Escuela y Colombiano, 14 estudiantes del Colegio Canadiense pusieron en práctica sus conocimientos como integrantes de la Comisión de Comunicaciones en el modelo escolar ONU representado de su institución el pasado 5 y 6 de marzo. Los jóvenes fueron los encargados de informar a la comunidad académica, a las instituciones invitadas y al público en general sobre todo lo que acontecía en el ejercicio de debate. En principio estos estudiantes, liderados por la docente Adriana Meza, acudieron a Prensa Escuela con el fin de conocer cuál era en esencia su rol como equipo de comunicaciones de la Asamblea General de la ONU y cómo ejercer las funciones como difusores y organizadores del modelo. El área de ciencias sociales realiza un evento, ya este es el quinto año, donde se replica el modelo de las Naciones Unidas, donde los muchachos tienen unos roles definidos. Dentro de esos roles existía un grupo de comunicaciones. Inicialmente el área de lengua castellana apoya el trabajo porque el modelo como tal desarrolla todas las habilidades comunicativas. De la mano de la editora de noticias internacionales del periódico Diana Carolina Jiménez, quien estuvo en Nueva York hace pocos meses cubriendo la Asamblea General de Naciones Unidas, este equipo de jóvenes fue capacitado en el cubrimiento y divulgación de noticias. Además, con el apoyo del área de comunicaciones y relaciones públicas del colombiano, el equipo también fue orientado en organización, divulgación y protocolo de eventos. Nos han brindado un apoyo muy grande en la forma de cómo escribimos y cómo nos expresamos por medio de la lectura y del habla. Me ha apoyado mucho sobre la noticia porque nos ayudan a redactar mejor nuestras opiniones y nuestros puntos de vista. Y me ha parecido mucho que no tenía ninguna idea de cómo era el periodismo, la noticia, que tenía varias ramas o que tenía diferentes formas de ver las cosas. Entonces me ha parecido mucho sobre cómo nos han enseñado las cosas por medio de relatos. Solo unas semanas después de haber recibido ambos talleres, el resultado se ve representado en jóvenes que, pensando como periodistas y comunicadores, aprovecharon herramientas como boletines de prensa, redes sociales, fotografías y multimedia para cubrir y organizar todos los detalles de este evento escolar. La prensa se ha encargado de informar eso, se ha encargado de crear un blog para que todo el mundo tenga en cuenta los puntos que se están dando en el modelo nuevo y estamos muy pendientes, muy pendientes sobre el tiempo de lo que está pasando para tener informados. Esta Comisión de Comunicaciones fue reconocida en su institución por su labor, pues como mediadores de la información hicieron posible que el debate sobre asuntos políticos, sociales y económicos trascindieran el aula de clase. El equipo de prensa se define como uno antes y otro después de las orientaciones que Prensa Escuela El Colombiano les ofreció. Hoy se abren nuevas puertas para estos jóvenes que, como reconocimiento, podrán participar de la próxima edición de la revista del colegio y que fueron delegados como el equipo de comunicaciones que ahora cubrirá no solo uno, sino todos los eventos institucionales. Hemos aprendido que el papel del comunicador o del periodista es muy difícil, que es muy difícil, que tiene una responsabilidad ética, tiene una responsabilidad con la sociedad y está demarcado por algo tan sencillo como la información. Y esa sencillez de la información trasciende todas las fronteras desde lo político, lo económico, lo ético y yo creo que eso es más. Esa es la enseñanza principal de este evento. Este trabajo, que requiere investigación y argumentación por parte de los estudiantes, tuvo eco e importancia gracias al equipo de prensa que este año demostró por qué ejercicios como estos promueven no solo una lectura profunda del contexto, sino un mayor nivel de tolerancia a la diversidad.